Es una iniciativa justamente de abrir el espacio de Cambiemos a distintas actividades que tengan que ver en este caso con el arte, con la pintura y creo que esto habla también de la inserción de Cambiemos en distintos ámbitos de la sociedad. Es una iniciativa del interbloque de diputados, me parece que va a ser la primera de muchas iniciativas de este tipo. Bueno, ¿de qué se trata la iniciativa, contemos? Es una exposición de pintura que se ha hecho abierta, se ha invitado a través de las redes y distintos participantes vienen a exponer sus cuadros y hay premios de acuerdo a un jurado que va a elegirlos. Veo que hay cuadros que tienen precios, ¿están a la venta también algunos? Algunos están a la venta, sí, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿No van con una comisión? No, no, para nada, para nada. Bueno, saliendo un poco del tema artístico, yendo a la política, bueno, estamos cerca ya del tratamiento del presupuesto en el Senado, ¿cómo va esa cuestión? La política también es el arte de lo posible. Bien, yo creo que esta semana que viene vamos a poder finalmente sancionar la ley de presupuestos, ya tiene dictamen de comisión, no hay ningún inconveniente, por lo menos hasta ahora que estamos vislumbrando hasta ahora, para que no podamos sancionar el día miércoles 14 la ley de presupuestos. Bueno, estos últimos días se vieron algunas manifestaciones de organizaciones sociales, presagia un fin de año tranquilo, ve por ahí algunos nubarrones. La verdad que no hay ningún motivo para prever intranquilidad, pensamos que estamos con el esquema macroeconómico ordenado, creo que ahora tenemos previsibilidad en cuanto al tipo de cambio, vamos a ir viendo que la inflación va a descender mes a mes, creo que se están sentando las bases como para que retomemos un círculo virtuoso de crecimiento el año que viene. ¿Y el planorama político aquí en la provincia, cómo lo ven? Bueno, Cambiemos se está organizando, claramente con la intención, con la vocación de ser una alternativa política en la provincia, estamos en las distintas localidades armando las mesas de Cambiemos, de donde van a surgir seguramente los candidatos a representarnos en las próximas elecciones. Seguramente me dirá que no es tiempo de hablar de candidaturas, pero ya desde el año pasado se viene hablando de una posible candidatura suya a gobernador, ¿cómo ven esa posibilidad? No, no está absolutamente definido nada, vamos a tomar en conjunto la decisión y vamos a hacer lo que sea mejor para el espacio, pero no hay, desmiento esto, no hay absolutamente ninguna decisión al respecto.